Antes de administrar la medicación, tenga en cuenta las siguientes consideraciones. Lávese bien las manos antes de preparar la medicación. Si la medicación está en la nevera, sáquela 5 minutos antes para que alcance la temperatura ambiente. Intente administrarse la medicación aproximadamente a la misma hora del día, seleccionando una zona diferente del abdomen cada día para evitar la irritación. En la zona de inyección puede producirse una reacción local y aparecer uno o varios de los siguientes síntomas. Enrojecimiento, dolor, hinchazón, irritación, hematoma… son normales y desaparecen al cabo de unas horas. Una vez haya finalizado, depósite lo sobrante en un contenedor apropiado o llévelo a su clínica IBI más cercana. Busque un lugar tranquilo y prepare los materiales necesarios para la inyección, colocándolos sobre una superficie limpia. Orgalutrán se presenta en cajas de 5 jeringas precargadas y una jeringa precargada. Compre en su farmacia, gasas, alcohol… Utilice un contenedor adecuado para desechar los materiales tras su utilización o llévelos a su clínica IBI más cercana. Observe con atención las siguientes instrucciones y no dude en contactar con su centro IBI ante cualquier duda. Saque de la caja la jeringa precargada y retire el envoltorio. Retire con cuidado el capuchón de la aguja. No es necesario que elimine la burbuja de aire. Coja una gasa con alcohol y limpie bien la zona del abdomen por debajo de la línea del ombligo. Con una mano, pellizque un poco de piel e introduzca completamente la aguja con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 45 a 90 grados. Presione el émbolo lenta y constantemente hasta el final. A continuación, suelte la piel y retire la aguja con suavidad. Presione un par de segundos con una gasa sobre la zona, aplicando un ligero masaje para que la solución se disperse bajo la piel. Por último, coloque el capuchón en la aguja. Tire la jeringa en un contenedor adecuado o llévelo a su clínica IBI más cercana. Para la correcta conservación de la medicación, siga los siguientes consejos. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz. No congelar. No congelar. Gracias por ver el video.